Saludos, soy Rosairis Mercado para llevarles un boletín informativo de interés gracias a Farmacia Audry, Clínica Doctora Suero, Disco Sean Club y Montecristi Cablevisión. Ahora pasamos con nuestro parresponsal. El Director Ejecutivo Nacional de la Defensa Civil, Mayor del Ejército de la República Dominicana, Rafael Emilio de Luna Pichirilo, visitó la provincia de Montecristi con la finalidad de evaluar las comunidades que fueron afectadas por las lluvias registradas en las últimas horas en esta provincia de Montecristi. Estamos haciendo este descenso aquí a la provincia. Como saben, hay muchas comunidades con vulnerabilidad, con el potencial de inundaciones, deslizamientos. Nosotros en el país a nivel nacional tenemos ubicados 1.786 lugares con vulnerabilidad en cuanto a inundaciones y deslizamientos. Y la provincia de Montecristi, por su topografía y por esa cuenca hidrográfica importante que llega hasta aquí, que es el río Yaque del Norte, así como muchos asentamientos humanos ubicados en zonas de una cota baja, significa que se inundan y que son propicios a seguir inundándose. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estamos en coordinación con la gobernación, con las comunidades, y vamos a visitar esos lugares y vamos a determinar cuáles son las acciones que debemos tomar en ese sentido. Montecristi, Villa Vázquez, es una situación difícil, Palo Verde y Lobatelle, por eso estamos tratando esa situación y se la vamos a presentar al presidente de la República. Para Montecristi Digital, Santos Vázquez. Puede ver con más detalles estas y otras informaciones en los diferentes programas de Montecristi Digital Canal 8. Y recuerden visitar nuestras diferentes páginas web, www.montecristidigital8.com y www.montecristird.com. También nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales. Yo soy Rosa Iris Mercado. Hasta la próxima.